estás viendo fricadas varias hola amigos bienvenidos al canal de fricadas varias este es el último vídeo del año y es 31 de diciembre y como es tradicional aquí en el canal pues vamos a hacer un vídeo un poco hablando del canal de cómo ha ido el año recopilando algunos datos entonces aquí os estoy mostrando un poco la pantalla del canal vamos a darle aquí a gestionar vídeos y le vamos a dar por ejemplo por visualizaciones vamos a ver qué vídeo tiene la visualización y todo eso en el canal a final de 2022 por ejemplo vemos que perros callejeros la review de esa película pues tiene 7066 tres comentarios 47 me gustas este un vídeo que ya lo he dicho algunas veces que yo no sé por qué ha tenido tantas vistas y al final es una review como cualquier otra no es especialmente buena ni mucho menos la película tampoco es una maravilla de hecho le puse aquí se ve que le puse un 5 pero yo creo que esto va un poco por recomendaciones de youtube yo creo que la gente de youtube le recomendaba este vídeo por lo que fuera y por eso lo veían pero luego como veis 92% me gusta hay bastante gente hay 44 personas que no le ha gustado tengo algún comentario un poco regulero de la película y yo en cierto modo estoy contento que haya llegado un momento que se haya estancado porque luego le dio por recomendar creo que esta de río bravo que lleva a 3853 también se ha parado ya y cuando empezó a recomendar este a subir como la espuma esta ya se paró y yo creo que ya esta no la recomienda y es que a mí no me gusta que mi canal el vídeo más visto sea precisamente perros callejeros porque es una película que creo que no lo representa en absoluto si fuera yo que sé ciencia ficción de terror o si pero una película de kinkis española no lo representa luego aquí tenemos el segundo vídeo más visto del canal que también se ha estancado ya veis que tiene un montón de comentarios 4835 vistas que juego de preguntas cuál es la capital este es muy gracioso porque no escribido sea gracioso sino gracioso lo que ha pasado con él esto hay algunos canales que hacen un juego de preguntas o sea lo que te dicen cuál es la capital de este país no es que sale italia y te dice roma ligua madrid y roma no sé qué no y entonces pues a mí me dio por hacer como un gameplay igual que hacen los youtubers estos que juegan videojuegos de consola y se graban los gameplays pues digo mira esto fue un día o dos nada más que me dio por ahí estaba aburrido y me puse a jugar a estos vídeos de youtube y lo grabé lo grabé con mis respuestas real que sale respondiendo soy yo y lo subí y ahora qué pasa que la gente se lo tomó un poco como si yo hubiera hecho el vídeo y como si ellos tuvieran que responder y claro sale un tío hablando dando la respuesta que soy yo y entonces la mayoría de los comentarios son quejándose de eso diciendo hay un tío ahí dando la respuesta esto cómo es posible la gente indignada yo le seguía el juego y digo es verdad verdad no sé que algún comentario me hizo gracias que hay un viejo dando la respuesta era yo pero es que la idea del vídeo no era esa no bueno luego puse que si querían le quitaran el volumen entonces ya no me oían y que jugaran si querían pero vamos que tú buscas en youtube hay un montón de bien canales que se dedican a eso yo el vídeo no lo hice en sí las preguntas yo lo único que hice fue grabar mi respuesta y hasta era como una especie de gameplay tonto pero la gente se lo tomó como en serio y la gente indignada entonces si queréis de reír un rato meter en este vídeo y ver los comentarios del personal yo mi idea no era chafarle la diversión de nadie ni quedarme con nadie era simplemente una especie de gameplay subí varios vídeos de esto y este pues se ve que se recomendó bastante de veces tiene 120 me gusta de este récord del canal y 8 no me gusta claro sobre todo la gente está indignada por suerte creo que también ya ha parado de de tener más vista a este vídeo porque tampoco me gustaría que el segundo vídeo más visto del canal pues fuera un juego de preguntas absurdo que ni lo he hecho yo ni nada y que lo único que salgo yo respondiendo no y luego ya el tercero río bravo no sé por qué bueno últimamente he visto bastantes películas del oeste muchas clásicas y ésta no sé por qué tuvo 3.800 visitas del juego que también por recomendaciones pero fue una época en la que empezó a subir los suscriptores del canal también absolutamente porque vamos a subir a dos o tres suscriptores al día lo cual no es nada normal o sea lo normal en mi canal es que suba dos o tres al mes con suerte pues aquí salía de subir a dos o tres al mes sea al día pero bueno eso es algo que se ha parado ahora lo veremos en otra gráfica que sale que muestra aquí youtube y bueno y aquí pues seguimos viendo perros callejeros 2 la segunda parte de ésta también tiene bastante vistas esta dejó tony ampero de donde explicó cómo programar un guam y el estilo de tom morelos la verdad es que los vídeos que he hecho de la foto me han tenido generar alguna respuesta hombre buena respuesta relativamente a lo pequeño que el canal no porque claro habéis visto los vídeos que más tiene son 7000 eso es absurdo al lado de las pistas que tienen los canales grandes no pero claro este es un canal que a día de hoy mientras hago esto tiene 319 suscriptores que ya es mucho me llevé mucho tiempo con dos suscriptores pero bueno de este sí estoy contento que crezca y la verdad que crece más o menos un millón regular o sea regular o quiero decir que va creciendo casi 3000 vistas 52 me gusta tres que no le gustan esos que no tienen ni idea bueno este vídeo también me gusta que tenga buenas vistas porque regreso al futuro este vídeo me lo ocurre bastante fue un intento que hice digo porque la mayoría de mis vídeos no están muy elaborados porque digo para que si esto no va a haber nadie para que voy a dedicarle tiempo este sí le dediqué tiempo y mira ha tenido dos mil y pico vista y cuatro no me gusta y 63 me gusta la gente la mayoría lo valora bastante los que lo ven si no lo habéis visto pues lo recomiendo otro de jotones y luego este el siguiente vídeo este que más curado del canal porque un cortometraje que hice es un fanfilm de star wars de hand of faith a mano del destino que está bastante estancado sube muy lentamente y este pues si este no me importaría que fuera el más visto del canal pero claro es un fanfil que lo he hecho yo solo he contado con la colaboración de gente de todo el mundo para poner las voces yo he hecho lo mejor que he podido pero es un poco cutre claro comparado con la gente que tiene más medios que tienen para hacer cgi y ese tipo de cosas no pero bueno no está mal del todo y bueno y sigue para abajo ya no voy a seguir con la lista no pero bueno estos son los vídeos más vistos del canal vamos a ver la parte de estadísticas en los últimos 28 días más seis suscriptores cuatro menos de lo habitual bueno es una cosa más o menos normal en este canal no aquí vemos el número actual de suscriptores tenemos esta gráfica de los últimos 28 días pero vamos a mostrar la gráfica desde siempre para que veis lo que decía no ve este canal aquí que tenía dos todo este tiempo o sea lo creé el 27 de enero del 21 todavía no ha cumplido dos años cumplirá a final de enero y aquí el 5 de mayo todavía tenía tres suscriptores o sea en cuatro meses así 5 suscriptores aquí ya subió ha subido un poco por escalones aquí se ha mantenido bastante aquí de pronto una subida fuerte aquí no sé aquí fue creo que donde empecé a publicar vídeos de la expo entonces tuvo una subida fuerte aquí ya ha cogido una pendiente constante y aquí donde digo que de pronto empezó a subir fue coincidió con que puse películas del oeste y no sé por qué empezó a subir muy fuertemente pero aquí se ha vuelto a estancar ha llegado a 311 así y desde noviembre hasta final de diciembre sean dos meses pues ha subido a unos 8 suscriptores nada más entonces ha vuelto un poco al redil no si veis la pendiente pues bueno lo mismo de aquí la misma de aquí es lo habitual del canal no lo raro era esto pero bueno tampoco llamo al canal porque me entretiene no tampoco lo hago por otro motivo sino hace tiempo que lo habría dejado no aquí cuando iba así ya lo habría dejado pero bueno esto para que veáis un poquillo el intringulis este el último vídeo que se ha subido el 21 de diciembre aquí dejar un hueco para subir este que estoy haciendo el 31 de diciembre y aquí todo esto es que hay para arriba son que los tengo programados o sea ya están hechos pero los tengo programados cada dos días pongo un vídeo el último que tengo el 4 de febrero y tengo algunos vídeos más hechos ya que podría llegar hasta mediados de febrero con los que tengo hechos aquí en un excel que llevo todos los los vídeos que voy subiendo tengo una gráfica estos son cuántos vídeos subo cada día y ves que al principio del canal pues había bastante hueco aquí de pronto subía algún día tres vídeos aquí un hueco grande aquí luego por enero de 2022 así o sea a finales del año pasado comienzo de éste empecé a publicar un vídeo al día aquí ya lo espacio más y aquí desde agosto más o menos de este año he estado publicando un vídeo al día hasta hace muy poco pero claro es mucho trabajo verá yo ya digo yo no le dedico mucho tiempo a un vídeo porque no merece la pena pero aunque así por poco que dedique se echa un rato y aquí pues toma la decisión de hacerlo cada dos días entonces por eso en los que habéis visto que están ahí programados veis por eso están 25 27 29 no veis cada dos días pues hay un vídeo programado estos vídeos pues si a lo mejor una película más actual pues las puedo publicar antes y esto los muevo la fecha aquí en programados y les doy le puedo cambiar la fecha de programación en fin no hay trícoles de youtube y bueno aquí tengo otra gráfica donde se ve desde el comienzo del canal a que estos son los suscriptores la línea amarilla y el naranja son el número de vídeos yo comenté en el vídeo del final de año de 2021 sea el equivalente a este vídeo que estoy haciendo ahora dije el reto del canal para este año es conseguir más suscriptores que vídeos como veis siempre he tenido más vídeos que suscriptores aquí ha habido un momento en que me ha acercado bastante aquí cuando subió la pendiente un montón como he comentado antes cuando empecé a poner películas del oeste me quedé muy cerca pero de pronto otra vez se han parado el número de suscriptores y aquí es donde cambia la pendiente de un vídeo al día a dos vídeos al día con lo cual la pendiente en la mitad pero aún así cada vez se están separando más nuevamente aquí veis pues que hay a ver cuánto 365 vídeos en el canal y aquí web y el principio cuando había prácticamente tenía siempre los mismos suscriptores 4 o 5 suscriptores y eso ha habido escalones por cualquier de la expo como digo en una gráfica curiosa y aquí he hecho una tabla dinámica para ver aquí tengo el año 2021 el año 2022 y 2023 porque porque como he dicho tengo programados vídeos no entonces por ejemplo vídeos de bricolaje pues en 2021 publique 4 en 2022 publicado también 4 del grupo crazy grand más rockin cherny grupo punk de dibujos animados pues 5 y 6 en fin versiones de canciones pues en 2022 he hecho más el doble de versiones que en 2021 los vídeos de la expo como digo empecé a finales del año pasado y este año pues he subido más en total 43 vídeos de la jotón ampero pues claro como me la compré en navidad del año pasado pues sólo había dos vídeos en el año pasado y hay 21 en este año y así de que sean de review de películas yo siempre digo este canal no un canal de review de películas pero parece que si no porque hay 236 aquí veis la gráfica de la gráfica del año 2021 2022 lo de color salmón son las reviews de películas como veis en lo que más abundan en el canal aquí en 2021 de la de star trek tan clasificada aparte pues había bastantes vídeos no este marrón que es por ejemplo de la jotón ampero los azules que son de la expo los vídeos de la expo y este amarillo las versiones pero como veis lo que más hay son revivo que hay en el canal 236 en 2022 hay casi el doble que en 2021 cambio de star trek todas son de 2021 de star wars también hay unas cuantas en total pues en 2021 había 176 vídeos en 2022 he publicado 255 son bastantes creo yo para 2023 tengo ya programado 17 y tengo por ahí hechos 4 o 5 vídeos más que no he subido no he programado o sea que hay bastantes y ya está y esto es lo que quería enseñaros del canal un poco este año pues no me pongo así retos de superar el número de vídeos porque yo creo que seguirá la tendencia más o menos subirá un poquillo más los suscriptores un poco más seguiré subiendo el vídeo más o menos del mismo tipo y hasta si os gusta el canal pues os seguirá gustando y si no os gusta pues no creo que encontréis nada nada así nuevo y refrescante aunque nunca se sabe ¿no? y ya está amigos este ha sido mi vídeo del fin de año y ya está desearos que el año que viene sea mejor que el presente y hasta amigo nos vemos en el próximo vídeo del canal fricadas varias hasta pronto y hasta aquí lo que se daba nos vemos en el próximo vídeo de tu canal favorito fricadas varias